Si quejarse de la balada solo es la nana, es la nana para la soledad, para los desconocidos, los solos desconocidos y que muestra las dos caras de la soledad, la cara dulce y la cara amarga. Es un tema con armonías también aflamencadas, pero sin llegar a incurrir en el tópico, lleva la instrumentación propia de una banda de rock.